Sí, en estos momentos se va a entregar una declaración pública al senador Iván Moreira. Pasamos a escuchar estas palabras del senador. Senador. Sí, está en este momento el senador Iván Moreira. Lo vamos a escuchar. Senador, por favor. Bueno, yo quiero decirle, en primer lugar, que he cumplido mi palabra. Cuando ingresé al centro de justicia, yo le dije a la prensa que iba a conversar con todos. Lamentablemente, nosotros no pudimos salir como entramos, producto de la odiosidad de los grados de violencia, en donde fueron agredidos nuestros dirigentes, nuestros parlamentarios, que habían ido exclusivamente con un apoyo moral humano a ver a sus amigos. Así es, en este minuto. a Javier Macaya, a la María José Hoffman, a todos, que fueron verdaderamente agredidos. Nosotros previmos esta situación con mucha anticipación. Y qué pena que yo no haya podido dar mi declaración donde dije que le iba a dar. Tuve que venir aquí a la UDI y como alguien me preguntó al ingreso si yo venía con alguien más, aparte de mis abogados, y yo dije, vengo con mi familia, que es la UDI. En ese contexto de cosas, yo quiero señalarles a ustedes que mi mejor aliado ha sido la verdad. Siempre, desde el primer minuto, dije la verdad. Y fui a la formalización sin ningún privilegio y no me he escondido jamás detrás de la mentira. No me han parado en privilegio alguno. Yo también he señalado que producto de esta verdad, si las cosas cambian, valió la pena dar la cara. Quiero también señalar que nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Por qué digo esto? Porque si salió a la luz esta situación, hay que darle la luz para rectificar, para rectificar el rumbo. Yo tengo la certeza que las aflicciones del tiempo presente que estamos viviendo, para mí, para todos, para el mundo político. Cuando dije la verdad, la dije por el bien del país. En el contexto de lograr una institucionalidad que debe corregirse con leyes que no tengan vacío, precisamente en lo que dice relación con la transparencia total, con la probidad y sobre todo en lo que dice relación a el financiamiento de las campañas electorales. Quiero también señalarles con mucha fuerza de que yo entiendo la labor que tiene que cumplir el Ministerio Público. Pero también entiendo que hay que actuar con prudencia, porque en los últimos meses y días se ha exacerbado la odiosidad contra el mundo político, contra la UDI, lo que ha llevado a ver en el día de hoy una inusitada violencia. Yo confío plenamente en la justicia que va a colocar las cosas en el lugar que corresponde de acuerdo a su mérito. Como lo dije yo, el 7 de enero del presente año, reconocí mi responsabilidad política de haber cometido una infracción electoral. Tampoco yo he jugado ni a la persecución política ni al empate. He asumido como corresponde mi responsabilidad en todo lo ocurrido. Y esperamos que la justicia coloque las cosas en su lugar de acuerdo al mérito, porque tengo la convicción de que no he cometido ningún delito, solo una infracción electoral. Pero al mismo tiempo, quiero señalarle que cuando se habla del estándar ético, no necesito que a mí me lo recuerden. Es el país que tiene que mejorar sus estándares éticos. Yo asumo el reproche moral de lo que ha sucedido, pero lo asumo con humildad porque precisamente una vez y ahora, en todo este proceso judicial que se inicia, voy a desarrollar toda mi energía, toda mi fuerza, precisamente en apoyar todo lo que signifique transparencia total, probidad, financiamiento y lo que diga relación con las campañas electorales, como una forma de rectificar. Y finalmente van a ser los tribunales de justicia los que van a tener su última palabra. Senador, usted cuando dice que no ha cometido un delito, ¿se refiere a porque no se ha tipificado el uso de doletas falsas? ¿A eso se refiere? No, yo me refiero a lo que la ley establece. Mis abogados y mi equipo de juristas, los tributarios y penales han establecido que no hay delito. Será, con la legislación actual, la justicia chilena la que tendrá que determinar. Pero creo que no es bueno para todos no reconocer la presunción de inocencia, porque hoy día a todos se les responsabilizan. Pero más aún, el clima de violencia que hubo hoy día, que se les notificó con respeto al gobierno por anticipado, parece que o no lo creyeron o un partido de gobierno, como es el Partido Comunista, no hizo caso de ninguna advertencia. Así no vamos a construir un país que supere la situación de crisis que estamos viviendo. Nosotros no queremos un Chile de barricada, queremos un Chile de diálogo. Y así vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios. Probablemente, probablemente, la UDI esté pasando en una situación muy complicada. Y esto no es ni retórica ni arenga. Nos vamos a levantar, porque somos un partido de decencia popular. Decencia popular a la cual yo pertenezco, porque soy parte de esa meritocracia. ¿Ha habido un tratamiento distinto por parte del gobierno, también del Ministerio Público? Se le había solicitado especial seguridad para esta formalización, sin embargo, el octavo juzgado negó esa solicitud. ¿Ha habido un tratamiento dispar? Mire, yo prefiero en esta oportunidad decir que sea la ciudadanía la que juzgue los hechos. ¿Cuál ha sido el trato que hemos tenido todos nosotros? ¿Cuál ha sido el trato que han tenido los demás? Si lo digo yo, puede aparecer muy interesado de mi parte, pero prefiero que sean ustedes la prensa y sea la ciudadanía la que haga o tenga las conclusiones al respecto. Esto es todo lo que yo quería contarles. Última pregunta, porque me tengo que... El fuero parlamentario, senador, ahora debe comenzar ese proceso. ¿Usted qué espera que ocurra que no se le revoque el fuero parlamentario? Mire, yo espero que la justicia funcione. Yo concurrí voluntariamente, no me amparé en ningún privilegio, en ningún privilegio. Entré por la puerta en donde entran todas las personas. Quería salir por esa misma puerta, pero la izquierda en Chile no me dejó y agredió a los nuestros. Y a mí me parece que eso no corresponde y serán las autoridades pertinentes las que van a tener que determinar los pasos a seguir en el futuro. ¿Usted concorda un juicio y no una boba que esto es una persecución política? Mire, yo quiero señalarle, como le dije desde un principio, yo no estoy en lo personal, en la teoría de la persecución política ni en el empate. Yo asumo solito mi responsabilidad, asumo el reproche moral de la ciudadanía, que rectificándolo lo voy en el futuro a enmendar y el tema judicial es un tema que lo tendrán que resolver los tribunales, pero yo voy a seguir hasta el final. Mientras la ley me lo permita, voy a seguir trabajando como senador de la región de Los Lagos y defendiendo a su gente. No me van a arrebatar lo que me costó ganar a través de una secretaría. Muchas gracias. Me gustaría preguntarle, usted dice que los abogados le están señalando que podría haber sido una falta, ¿cierto? En el aspecto legal, pero en la parte moral, ¿cómo lo califica usted? ¿Cómo falta? Se lo acabo de decir, se lo acabo de decir. Yo reconozco, entiendo y acepto el reproche moral de la ciudadanía, pero una cosa es un reproche moral que en la vida se puede rectificar, porque todos nos podemos caer en la vida y una cosa muy distinta es un delito. ¿Cómo lo va a rectificar, senador? Como ya te dije, trabajando intensamente por todo lo que diga en relación con la probidad, con la transparencia, con las leyes que vienen en camino, va a ser una cruzada mía y lo voy a demostrar en el futuro por el error que cometí. O sea, en la vida todos podemos equivocarnos. Hay infracciones, hay delitos, hay reproche moral. El reproche moral lo asumo. ¿Cuál es el mensaje para quienes piden su renuncia? Pero si aquí no hay ningún veredicto de los tribunales de justicia, y si usted se fija, si hay alguien que pide mi renuncia, no ha leído la constitución, y en segundo lugar, yo quiero decirle que a mí no me van a arrebatar por secretaría el cargo que me costó ganarme y de representar a la región de los lagos, porque voy a seguir trabajando. Es gente, obviamente, de izquierda, es cosa de fijarse quiénes son los que la piden, y yo tengo la tranquilidad de estar haciendo lo correcto, porque desde el primer día yo podré tener muchos defectos, pero tengo los pantalones bien puestos y siempre digo la verdad. Así que muchas gracias. ...de la militancia, el ministro secretario general de la República... ...el senador Iván Moreira...